Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a resolver un interesante ejercicio donde se involucra el cálculo de la variación de entropía de un gas ideal. Vamos a dar lectura al enunciado del mismo. Calcular los cambios de entropía del universo en los siguientes casos. De un mol de gas ideal monoatómico, acá se visualizan las fórmulas que te permiten obtener o conocer el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante. El calor específico a presión constante es 5 medios de N, N es la cantidad de sustancia en moles, por R. Pero como N está en moles, esta R es la constante universal de los gases. En otras ocasiones, acá no verás una N, sino que la cantidad de sustancia se coloca en función de la masa, una M. Y cuando veas una M masa, esta R será la constante particular del gas. Mucho cuidado con ese detalle. Este gas se encuentra en un cilindro pistón y se conoce la variación de entropía de los alrededores. En este caso es igual a 3 Joules por Kerlin. Ahora bien, ¿cuáles son los casos donde debemos hacer el cálculo de la variación de entropía del universo? Por eso, estos tres casos que se visualizan en pantalla. A, un proceso de compresión isotérmica, es decir, a temperatura constante. Durante el proceso, el gas reduce su volumen en un 30% y la temperatura se mantiene en 327 Kelvin. En el segundo caso, se sucede una expansión isobárica. Recuerda que isobárico significa a presión constante. Durante el proceso, el gas aumenta su volumen en un 45% y la presión se mantiene en 230 KPa. Además, se conoce que la temperatura inicial de este proceso es de 340 Kelvin. Y finalmente, un proceso isocórico. Recuerda que isocórico es sinónimo de isométrico. También se conoce así, este tipo de procesos. Y significa que el volumen es constante. Es decir, no varía. En el cual, la presión aumenta en un 60%, partiendo de una temperatura de 400 Kelvin. Muy bien, ilustremos lo que está sucediendo. Tenemos un cilindro pistón con un gas monoatómico. Y por supuesto, este cilindro posee alrededores. Acá se visualizan destacados en verde. Y se conoce que la variación de entropía de los alrededores es de 3 Joules por Kelvin en todos los casos. Ahora bien, sabemos que la variación de entropía del universo es igual a la variación de entropía del gas monoatómico más la variación de entropía de los alrededores. Ahora bien, ¿cómo podemos obtener o calcular la variación de entropía de nuestra sustancia, que en este caso es un gas que se comporta en forma ideal? Bueno, recordemos las fórmulas. Acá se visualizan. Cuando ese gas ideal posee calores específicos constantes, es decir, Cp y Cv son constantes, puedes utilizar cualquiera de estas dos fórmulas para obtener la variación de entropía de ese gas ideal. Puedes utilizar esta primera, mírala acá. Esta que está acá, esta primera. O puedes utilizar esta segunda. Ambas ecuaciones te van a conducir exactamente al mismo resultado. Por otro lado, si los calores específicos no son constantes, es decir, son variables, se utilizará esta otra fórmula. Observala acá debajo. Donde, ojo, estos valores, estos dos primeros valores que visualizas acá, dependen única y exclusivamente de la temperatura. Y dichos valores se obtienen de la tabla de la sustancia. Por ejemplo, si la sustancia es aire, existe una tabla para el aire, donde entrando con la temperatura, se puede dar lectura a estos dos valores. En conclusión, para utilizar esta fórmula, de calores específicos variables, se debe recurrir a la tabla de la sustancia. Es decir, del aire, del hidrógeno, del nitrógeno o del gas que estés trabajando en ese momento. Y quizás te preguntes por qué hago hincapié que estos dos valores dependen única y exclusivamente de la temperatura. Recuerda que para los gases ideales, la energía interna y la entalpía dependen únicamente de la temperatura. Por ejemplo, la energía interna es C sub E por T. Y la entalpía es C sub E por T. Observa cómo tanto la energía interna como la entalpía dependen única y exclusivamente de la temperatura. Pero ojo, la entropía, ¿no? La entropía depende de dos propiedades. Necesitas no solamente la temperatura, sino otra propiedad para poder conocer la entropía de un gas ideal. Ahora bien, estos valores no son entropía. Observa este círculo en la parte superior que lo distingue de la variable entropía. Estas son dos definiciones que dependen única y exclusivamente de la temperatura. Y cuyos valores se obtienen, tal como ya te mencioné, de la tabla de la sustancia. Muy bien, continuemos. En nuestro ejercicio vamos a suponer que los calores específicos son constantes. Usualmente, en la mayoría de los ejercicios de gases ideales, tu docente, profesor o profesora, te indicará que los calores específicos son constantes por lo general. Por lo tanto, en este ejercicio vamos a suponer que nuestros calores específicos son constantes. De tal forma que podemos utilizar esta fórmula o esta otra para calcular la variación de entropía de nuestra sustancia, que en este caso es un gas ideal. Comencemos con el apartado A de nuestro ejercicio, donde se nos indica que se sucede un proceso isotérmico, es decir, a temperatura constante. Dicha temperatura se mantiene en 327 Kelvin, así lo dice el apartado A. Y, ojo, el volumen disminuye un 30%. ¿Y cómo podemos escribir que el volumen ha disminuido un 30%? Así. Atención, que el volumen final es el 70% del volumen inicial. Vamos a repetir, ya que esta información es muy importante. Cuando nos mencionan que el volumen ha disminuido un 30%, recuerda que el 30% es equivalente a 0,3. Simplemente lo que debes hacer es lo siguiente. A1 le resta 0,3 y esto es igual a 0,7. ¿Pero por qué se le resta? Porque ha disminuido justamente. De tal forma que el volumen final es el 70% del volumen inicial. Y esto se escribe así. Mucho cuidado con este tipo de situaciones. Muy bien, continuemos. Ahora bien, ante esta situación, ¿cuál de estas dos fórmulas será más conveniente utilizar? Bueno, como se conoce el comportamiento de dos variables, por un lado la temperatura y por el otro el volumen. Al visualizar ambas fórmulas caemos en la cuenta que la segunda, esta que está acá, de esta acá de morado, contempla la temperatura, acá en el logaritmo, y el volumen, también acá en el logaritmo. Pero además, como la temperatura permanece constante, ¿qué quiere decir que la temperatura permanezca constante? Que la temperatura inicial es igual a la temperatura final. Cuando esto sucede, este primer término, este que está acá, se va a 0. ¿Por qué? Observa, la variación de entropía de nuestro gas será igual a C sub V. ¿Pero a qué es igual C sub V? Como el gas es monotómico, en el enunciado se indicó que C sub V es igual a 3 medios de N, la cantidad de sustancia que es un mol, por R, que es la constante universal de los gases. ¿Y cuánto vale la constante universal de los gases? Vale 8,31 Joule sobre mol Kelvin por el logaritmo, y acá viene la explicación de por qué este primer término se va a 0, cuando la temperatura permanece constante. Observa, quedaría logaritmo de temperatura final T2 sobre la temperatura inicial, que también es T2, ya que T1 es igual a T2. ¿Qué sucede? Que te va a quedar T2 entre T2, que es igual a 1. Pero el logaritmo de 1, vamos a colocarlo por acá ya que es muy importante, el logaritmo de 1 es igual a 0. Por lo tanto, todo este primer término se va a 0, porque 0 multiplicado por este valor es igual a 0, de tal forma que sólo queda la segunda parte de la fórmula, más R. ¿Cuánto vale R? 8,31 Joule sobre mol Kelvin. Como queremos la variación de entropía en Joule sobre Kelvin, vamos a eliminar este mol, simplemente multiplicando por la cantidad de sustancia, que es un mol, por el logaritmo, y atención, ¿Cuánto vale el volumen final? Recuerda que el volumen se redujo un 30%. Acá está, el volumen final es 0,7 veces el volumen inicial, dividido sobre V1, que es el volumen inicial. De tal forma que V1 simplifica con V1, quedando únicamente el logaritmo de 0,7, y por supuesto, mol cancela con mol, de tal forma que nuestro resultado vendrá en Joule sobre Kelvin, perfecto unidad de entropía. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la variación de entropía de nuestro gas, para este primer proceso, el del ítem A, toma un valor aproximado de menos 2,96 Joule sobre Kelvin. Perfecto. Por lo tanto, la variación de entropía del universo, para este primer caso, sería variación de entropía igual. ¿Cuánto nos dio la variación de entropía de nuestro gas? Menos 2,96 Joule sobre Kelvin. ¿Y cuánto vale la variación de entropía de los alrededores? Es dato del ejercicio. Vale 3 Joule sobre Kelvin. Al efectuar esta sencilla diferencia, se obtiene que la variación de entropía de nuestro universo es positiva, porque claro, 3 es mayor que 2,96, y de valor 0,04 Joule sobre Kelvin. Como la variación de entropía del universo es positiva, concluimos que este proceso satisface la segunda ley de la termodinámica. Recuerda que la segunda ley nos indica que la variación de entropía del universo siempre es mayor o a lo sumo igual a 0. Genial. Pasemos a dar respuesta al apartado B de nuestro ejercicio. En el apartado B de nuestro ejercicio, se nos indica que el proceso es isobálico, es decir, a presión constante. Y esta presión se mantiene en 230 kilopascal. Pero además se nos indica que el volumen aumenta un 45%, pero ¿cómo se escribe esto en forma de ecuación? Así, el volumen final es igual a 1,45 veces el volumen inicial. Vamos a explicar esta última expresión ya que es muy importante. Cuando nos indiquen que el volumen no disminuye, sino que aumenta, en este caso un 45%, simplemente a 1, que es el 100%, le sumas 0,45. Recuerda que la base del porcentaje es 100. 45 entre 100, 0,45, y esto es igual a 1,45. Por ello, este factor. Repito, esto es para cuando el volumen aumenta. Ya en el primer caso lo hicimos para cuando el volumen disminuya. Y además se nos indica que este proceso inicia con una temperatura de 340 Kelvin. Y ante esta situación, vamos a calcular de nuevo la variación de entropía de nuestro universo. Como ya conocemos la variación de entropía de los alrededores, porque es dato del ejercicio, vamos a calcular la variación de entropía de nuestro gas. Y ya sabemos que como nuestro gas tiene calores específicos constantes, podemos utilizar cualquiera de estas dos fórmulas. ¿Cuál de las dos fórmulas es conveniente utilizar? Bueno, como la presión permanece constante, ya hemos caído en la cuenta que esto representa una gran ventaja a la hora del cálculo. Cuando la presión es constante, es decir, P1 es igual a P2, evidentemente en esta fórmula que tiene acá la presión, sabemos que el logaritmo de P2 sobre P1, pero P1 es P2 porque justamente la presión es constante, será el logaritmo de 1. Pero el logaritmo de 1 es igual a 0. De tal forma que todo este término se va a 0, quedando únicamente esta expresión. Por lo tanto, es conveniente utilizar la primera fórmula. Pero ojo, atención, si se quiere utilizar esta segunda fórmula, también lo puedes hacer. Lo único que será más laborioso porque tienes que calcular este término y también este término. A efectos prácticos, yo lo voy a hacer de las dos maneras para que visualices que llegamos exactamente al mismo resultado. Pero ojo, a la hora de una prueba o examen donde el tiempo es limitado, te recomiendo que utilices esta. Ya que este término se va a 0 y únicamente tienes que hacer este cálculo. Ningún otro. Muy bien, comencemos aplicando esta primera que es la más conveniente, tal como ya te lo demostré. Por lo tanto, la variación de entropía de nuestro gas será igual a C sub P, pero recuerda que C sub P para un gas monotómico, tal como se indicó acá en el enunciado, míralo acá, es igual a 5 medios de la cantidad de sustancia, que es un mol, por la contante universal, que vale 8,31 Joule sobre mol Kelvin, ¿correcto? Por el logaritmo de temperatura final sobre temperatura inicial. Pero ojo, lo que conocemos es la temperatura inicial, mira, solamente la inicial. Necesito la temperatura final para poder aplicar esta fórmula, evidentemente. Sí, eso es cierto. Y lo único que conozco es que el volumen aumentó. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, trabajar de la siguiente manera. Pon mucha, pero mucha atención. Recuerda que el gas se comporta en forma ideal. Y para los gases ideales, siempre se cumple la ecuación de estado, en este caso, Pb igual a nRt. Observa que utilizo n y no m, porque estamos trabajando con número de moles. Ahora bien, en los sistemas cerrados, donde la cantidad de sustancia permanece constante, acá, un mol de sustancia, y esta permanece, repito, constante, porque es un sistema cerrado, lo que se suele hacer es lo siguiente. Se despeja esa cantidad de sustancia, que sería n, y es igual a Pb sobre RT, y esta cantidad permanece constante. Repito, ¿por qué? Porque la cantidad de sustancia en un sistema cerrado no varía. Bien sea que venga en moles o en masa. ¿Y en qué nos beneficia esto? En lo siguiente. Pon mucha, pero mucha atención. Esta relación permanece constante. Y esto significa que P1 V1 sobre RT1 siempre es igual a P2 V2 sobre RT2, ¿correcto? Ahora bien, como nuestro proceso es a presión constante, atención, las presiones se pueden simplificar. Y como la R es la misma, porque es el mismo gas, también se puede simplificar. Y además se nos da la información del volumen, obsérvalo acá. Por lo tanto, esta relación la podemos escribir así. V1 sobre T1 es igual. Ahora, ¿cuánto vale el volumen 2, el volumen final? Bueno, se nos informa que vale 1,45 V1. Y esto dividido, T2. Si observas esta última igualdad, caenas en la cuenta que V1 simplifica con V1. Y de esta relación es bastante, pero bastante sencillo visualizar que la temperatura final queda en función de la temperatura inicial. Vamos a desplazar esto un poco a la izquierda para poder hacer el despeje cómodamente. Esta temperatura T2 la voy a pasar a la izquierda a multiplicar, mira. Igual, acá tenemos 1,45 y T1 que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado, mira. ¡Perfecto! Has obtenido una relación donde conociendo la temperatura 1, la cual vale 340 Kelvin, puedes perfectamente conocer la temperatura 2. Simplemente multiplicando 1,45 por 340. O también, ojo, o también puedes trabajar de la siguiente forma. Vamos a volar acá para abrir un poco más de espacio. Recuerda que estamos trabajando con esta fórmula. ¿Cuánto vale T2? Bueno, T2 vale 1,45 veces la temperatura 1 sobre T1, ¿correcto? Cerramos paréntesis. ¿Y qué puedes visualizar? Que evidentemente T1 simplifica con T1. Por lo tanto, simplemente calculas el logaritmo T1,45. Puedes hacerlo de esta manera. O, repito, de esta otra manera. Como ya conoces, T1 calculas T2. T2 es igual a 1,45 veces 340 Kelvin. Efectúas este producto y la temperatura 2. Y la temperatura 2 te da 493 Kelvin. Y cuando sustituyas la temperatura 1 y la temperatura 2 en la fórmula del logaritmo, te va a quedar así. Observa, logaritmo de T2 sobre T1. Verás que efectuar este cálculo o hacerlo de esta manera como el logaritmo de 1,45 te conducen exactamente al mismo resultado. Pero claro, lo estoy explicando en detalle para que domines completamente este tipo de ejercicios. Muy bien, continuemos. al examinar las unidades caemos en la cuenta que mol cancela con mol quedando 5 medios que vale 2,5 por 8,31 por el logaritmo de 1,45 y esto arroja un resultado aproximado de 7,73 J por Kelvin. Genial. Vamos a tomar nota de este resultado lo voy a colocar por acá arriba porque tal como te lo prometí vamos a realizar este cálculo con las dos fórmulas de entropía para que visualices que perfectamente puedes utilizar cualquiera de ellas. No vayas a pensar que tienes que utilizar necesariamente la primera o la segunda no puedes utilizar cualquiera pero por supuesto se acostumbra a seleccionar la que según el ejercicio sea la más cómoda es decir donde conozcas los datos. Más propiamente si te dan la temperatura y te dan la presión utilizas esta primera fórmula no tiene sentido que utilices esta segunda cuando no conoces el volumen porque tendrías que aplicar la ecuación de estado para calcular el volumen y luego aplicar esta fórmula sería un poco más laborioso. Vamos a calcular la variación de entropía repito a efecto de que visualices que cualquiera de las dos fórmulas te conducen al mismo resultado esta sería igual a C sub B pero recuerda que C sub B es 3 medios por la cantidad de sustancia que es un mol por R que vale 8,31 joule por kelvin correcto esto es C sub B por el logaritmo de la temperatura final sobre la inicial ya sabemos que la temperatura final es 1,45 veces la temperatura inicial lo acabamos de hacer hace poco más R pero ¿quién es R? 8,31 joule sobre mol kelvin perdón acá me comí el mol disculpen acá sería mol kelvin disculpen por el logaritmo de ¿cuál es el volumen final? bueno es dato del ejercicio mira aumentó 45% 1,45 veces B1 sobre el volumen inicial al examinar las unidades quedamos en la cuenta que mol cancela con mol mol debe cancelar con mol acá también me comí la cantidad de sustancia vamos a colocarla por acá un momento por un mol mol cancela con mol siempre puedes multiplicar R por la cantidad de sustancia sea masa o número de moles con la intención de que la unidad te quede como unidad de entropía recuerda que la unidad de entropía es el joule por kelvin o también kiloyoule por kelvin también se utiliza como unidad de entropía muy bien y a examinar el argumento de los logaritmos evidentemente T1 cancela con T1 y B1 cancela con B1 de tal forma que el cálculo sería 3 medios que es 1,5 multiplicado por 8,31 por este logaritmo más 8,31 multiplicado por el logaritmo de 1,45 y si efectúas esa operación caerás en la cuenta que te conduce exactamente al mismo resultado genial continuemos finalmente la variación de entropía de nuestro universo para este segundo caso será la variación de entropía de nuestro gas el cual es 7,73 joule por kelvin más la variación de entropía de los alrededores que en este caso vale 3 joule por kelvin al efectuar esta sencilla operación se obtiene que la variación de entropía del universo toma el valor de 10,73 joule por kelvin y como ha dado positiva satisface la segunda ley de la termodinámica excelente finalicemos nuestro video resolviendo el apartado C de nuestro ejercicio en el apartado C de nuestro ejercicio se nos indica que el gas sufre un proceso isocórico o isométrico es decir a volumen constante y que la presión aumenta en un 60% ya sabemos que esto se escribe así la presión final es 1,6 veces la presión inicial acá este 1,6 indica que la presión aumentó un 60% y también se nos informa que la temperatura inicial de este proceso es de 400 kelvin muy bien ¿cómo podemos calcular la variación de entropía de nuestro universo? bueno ya sabemos que debemos calcular la variación de entropía de nuestro gas para ello fijamos nuestra atención en el proceso como el volumen es constante obsérvese que cuando la variable es constante nos permite conocer que fórmula es más conveniente utilizar ¿cuál de las dos fórmulas es más conveniente utilizar? bueno como el volumen es constante es más conveniente esta segunda la morada porque todo este término se va a 0 y ya sabes ¿por qué? porque B2 es igual a B1 y el logaritmo de 1 vale 0 por lo tanto la variación de entropía de nuestro gas será igual a C sub B que es 3 medios por la cantidad de sustancia un mol por la constante universal de los gases que es 8,31 J sobre mol Kelvin por el logaritmo de la temperatura final sobre la inicial ¿pero cómo calculamos la temperatura final sobre la inicial? bueno con este dato ya sabemos que la cantidad de sustancia permanece constante y este es igual a PB sobre RT ¿correcto? o lo que es lo mismo P1 sobre B1 RT1 es igual a P2B2 sobre RT2 cuando examinamos esta igualdad caemos en la cuenta que B1 se va con B2 porque el volumen es constante la R también cancela de tal forma que P1 sobre T1 será igual ¿pero cuánto vale P2? sabemos que P2 se incrementa un 60% es decir 1,6 veces P1 dividido T2 y al examinar esta segunda igualdad caemos en la cuenta que P1 simplifica con P1 y de acá es bastante sencillo visualizar que T2 pasa a la izquierda a multiplicar y T1 pasa a la derecha también a multiplicar y listo de esta manera podemos conocer la temperatura final del proceso muy bien vamos a abrir un poco más de espacio por lo tanto la variación de entropía de nuestro gas será ¿cuánto vale la temperatura final? vale 1,6 veces la temperatura inicial dividido sobre la temperatura inicial al examinar las unidades mol cancela con mol T1 T1 cancela con T1 y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora es decir 1,5 que es 3 medios por 8,31 por el logaritmo de 1,6 se obtiene que la variación de entropía de este proceso toma un valor aproximado de 5,87 Joule por Kelvin y ya con este valor podemos obtener perfectamente la variación de entropía de nuestro universo la variación de entropía de nuestro universo será igual a la variación de entropía que sufre el gas que ya sabemos es 5,87 Joule por Kelvin en este tercer proceso en este tercer caso más la variación de entropía de los alrededores que vale 3 Joule por Kelvin según se informa al efectuar esta sencilla operación se obtiene que la variación de entropía del universo es de 8,87 Joule por Kelvin de nuevo ha dado positivo lo cual satisface la segunda ley de la termodinámica genial si este video te fue útil suscríbete a nuestro canal así nos ayudas a crecer si te gustó dale un like y si conoces a alguien algún compañero amigo o familiar que le pueda servir esta información por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto